Música Hola, muy buenas a todos chavales Estoy aquí de nuevo como veis con otro unboxing Esta vez de una edición coleccionista de 3DS Como podéis ver es Codex Princess Que hace poco ha vuelto a ponerse en stock En la web de Playasia Y era un juego que va a llegar a Europa Solo por la eShop Y aparte de que me lo compre seguramente cuando llegue a la eShop Porque es un juego que me gusta mucho y me llama mucho la atención Quería tener esta versión física Con el libro de arte, la banda sonora y tal Más que nada porque es un juego que me gusta Y eso, quería tenerlo en versión física Y luego ya cuando salga en eShop me lo compraré Y como ha salido baratito y tal Y bueno, decir que me han cobrado aduanas Que es lo que más me ha dolido Me han costado quizás las aduanas más que incluso el juego Pero bueno, yo como lo vi barato lo pedí Más que nada para ya os digo tenerlo en formato físico Y aparte porque no sacan muchas ediciones coleccionistas de 3DS Y bueno, vamos a ver esta que contiene Vale, como veis todo va en esta caja de cartón El juego y el artbook junto con la banda sonora Y aquí tendríamos el juego como veis precintado de Nintendo 3DS Y aquí tenía lo interesante que era lo que yo quería Que es este artbook Que lleva dibujos de los personajes Explicaciones, ya os digo es en inglés Ya que esta versión la he digamos importado de Asia Aunque es la edición americana que salió Aquí como veis podemos ver dibujitos De los diferentes personajes del juego Bastante, bastante chulos No sé exactamente si son buenos o malos Ya lo comprobaré cuando pueda jugarlo Ya que este juego también he de decir Que no va en consolas europeas Solo funciona en consolas americanas Aunque bueno, me tendré que esperar Si no ya os digo lo pillaré en la ESOP Cuando esté en español Pero si veo que sale también en inglés en la ESOP Me esperaré hasta que saquen algo Que pueda quitarle el bloqueo regional a la 3DS Y entonces ya pues lo podré jugar tranquilamente En formato físico Y bueno aquí tenéis el CD Como veis de la banda sonora Está muy guapo Está aquí pirografiado Esto es digamos la banda del CD Que simula como digamos La tela del traje que lleva Solange Creo que es como se llama Solange La protagonista Bueno la verdad es que está muy chulo El libro de arte Y ahora vamos a abrir la caja Y vamos a ver Que tenemos en su interior Vale chicos Esto sería la caja Como veis es exactamente igual Que la caja de cartón Simplemente que aquí lleva digamos El contenido Que pone Sound Visual CDR Book Insight Pero es exactamente lo mismo Nada más que una caja de 3DS La versión de USA Y ahora vamos a abrirlo A ver que tenemos dentro Esto sería el cartucho Como veis aquí no hay ningún tipo de pirografía Lo han dejado digamos normal Esto sería el cartucho Ya os digo no funciona En consolas europeas Solo en consolas de USA Pero bueno Yo de todas formas lo he metido Por si acaso Pero no Creo que no funciona No creo no Os digo ya que no funciona Pero bueno ya os digo Que es simplemente Por coleccionismo Y por si algún día Digamos puedo jugarlo Por tener esta edición Ya que al parecer Era muy limitada Y no quería quedarme sin ella Bueno no tenemos código De digamos de Nintendo De estos para ponerlo en la web Simplemente tenemos aquí Un folleto de precaución De precauciones de salud y seguridad Ostras Pues esto está en español Y me extraña Porque el juego Va en inglés Pero bueno no sé Lo han puesto en español No sé por qué Y esto sería el libro de instrucciones Vale Vamos a ver Que lleva Si bueno Básicamente es como jugar Ah mira también tenemos Un poco a modo de artbook Esto no se hace mucho La verdad En Tenemos a Solán No se hace mucho En los juegos Pero si mira Lleva Lleva una guía De los Digamos de la música Incluso Lleva Dibujos del arte La verdad que está bastante Bastante interesante Este Este si mira Lo lleva además En varios idiomas La verdad que está bastante interesante Las instrucciones estas Que es con las que a mi me gustan Las que llevan contenido Para poder leerlo Y se echaba de menos La verdad en los juegos Y bueno nada Esto sería digamos La edición limitada De Code of the Princess De 3DS Como veis el cartucho Las instrucciones El CD La caja de cartón Y la caja normal Y nada Otra vez recordaros Que el juego Si os lo compráis en Playasia No funciona en consolas europeas Pero en una consola americana sí Si la tenéis Lo podéis comprar sin problema Si no os tendréis que esperar En la ESOP O hacer como yo Comprarlo Hasta que digamos Que quiten el El bloqueo De región De la 3DS De alguna manera Poco legal Pero bueno Que por lo menos quiten el bloqueo Y nada chavales Espero que os haya gustado El unboxing Ya sabéis Like, favoritos Suscribíos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!